¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a más futbolistas campeones del mundo que podrían llegar a River en el siguiente mercado de pases. Como ya sabemos, y el Múnico de hecho lo ha declarado públicamente, si algún jugador ha logrado levantar el trofeo máximo a nivel futbolístico, Gallardo generalmente lo quiere en su plantilla. En este pasado receso llegaron dos futbolistas, Marcos Acuña y Germán Pecera, y ya River tenía en su plantel a Franco Armani. Y de cara a lo que será el próximo receso de enero, el Múnico tiene intenciones de traer más jugadores con estas características. Está claro que quizás hoy la prioridad del cuerpo técnico en general sea la de mejorar futbolísticamente al actual equipo como para conseguir resultados en este 2024. Pero más allá de cuáles sean esos resultados una vez termine esta temporada, Gallardo sabe perfectamente que en enero van a tener que venir futbolistas de jerarquía. Gallardo quiere preferentemente jugadores que cambien la ecuación. Sabiendo que en el 2025, entre junio y julio, el conjunto de Nunes disputará el super mundial de clubes de la FIFA en los Estados Unidos, hay que seguir perfeccionando todo lo que se pueda al plantel. Así que en este video vamos a hablar puntualmente de algunos campeones del mundo que podrían estar llegando en el siguiente mercado de pases. Y preferentemente también vamos a hablar de uno que quizás no pueda venir en el siguiente receso, pero me parece que por alguna de sus aclaraciones podría estar regresando antes de lo previsto. ¡Empecemos! Hoy River tiene tres futbolistas que levantaron el último mundial en Qatar en su plantel. A Franco Armani, arquero que, es cierto, no disputó ningún minuto en la Copa del Mundo porque por lo pronto Emiliano Aldivo Martínez es el guardameta titular e indiscutido en el combinado nacional, pero que aún así el pulpo ha formado parte de todo el ciclo de Scaloni hasta lo que fue esta última fecha FIFA de septiembre, donde él mismo ha decidido ya no formar parte de la selección argentina, ha decidido renunciar al equipo albiceleste, pero el DT siempre lo ha tenido en cuenta y obviamente es un futbolista campeón del mundo. Y llegaron en este último mercado Germán Pesela y Marcos Acuña, dos jugadores que obviamente para lo que es el fútbol argentino y sudamericano hacen una clara diferencia si los comparamos con el resto de los jugadores. Pesela es un defensor central con una jerarquía bárbara y muy diferencial, no solamente con el resto de los futbolistas del fútbol local, sino también con el resto de los centrales del plantel de River. Pero Pesela le saca bastante diferencia al resto de los agueros que hoy por hoy forman la plantilla del conjunto de Gallardo y es por eso que es muy probable que el muñeco quiera en el siguiente mercado traer un jugador que sea similar a Pesela en lo que respecta a la presencia, a la jerarquía, a ser tiempista, a más allá de ya superar los 30 años, todavía tener en cuanto al aspecto físico un valor más que importante porque Pesela fue titular en los encuentros más relevantes que ha disputado el millonario en lo que va de este 2024. La realidad es que es un zaguero que ha sido un acierto total en lo que respecta a su incorporación al plantel de River en este último mercado de transferencias. Y por último tenemos a Marcos Acuña que llegó a último momento, no era uno de los tres jugadores que había pedido a Gallardo en primera instancia, apenas asumió en su segunda etapa como DT de River, pero no había manera no solamente de decirle que no Acuña, sino que River hizo una negociación perfecta para incorporar lo proveniente del Sevilla. El equipo español le debía dinero a causa de una deuda, River lo que hizo es saldar justamente esa deuda y obviamente también le dio un contrato a la altura de las circunstancias. Y Acuña es otro jugador que cuando lo vemos jugar dentro del terreno de juego como lateral izquierdo, hace la diferencia, sobre todo si tenemos en cuenta que a lo largo de este 2024, anteriormente ni Enzo Díaz ni Milton Casco habían logrado venirse del puesto debido a que sus rendimientos habían sido verdaderamente muy flojos. Acuña es un jugador que llegó justamente porque vino Pesela. Si Pesela no hubiera llegado, en River no se hubieran enterado absolutamente nunca de la situación contractual de Acuña con el elenco andaluz y posiblemente hoy River solamente tendría un campeón del mundo en la plantilla, que sería Franco Armani. Sin embargo hoy tiene tres y está en búsqueda Gallardo en el próximo receso de poder incorporar alguno más. No va a ser sencillo, nunca es fácil traer jugadores de estas características, pero por lo pronto la idea está. De hecho hubo sondeos por otros futbolistas que levantaron la copa más importante de todas en Qatar en este último mercado. Sin embargo por distintas circunstancias, estos futbolistas en cuestión no terminaron arribando a River. Aún así el plantel y como ya lo he dicho Gallardo en más de una oportunidad es totalmente competitivo para lo que le resta al elenco de Núñez en este 2024. Sin embargo con vistas al 2025 y teniendo en cuenta que en el próximo mercado de pases Gallardo se hará cargo del próximo periodo de transferencia desde el minuto cero a diferencia de lo que sucedió en este último donde fue mitad de Michelis y mitad de Gallardo el muñeco tomará las riendas de todas las negociaciones, levantará el teléfono y si bien la dirigencia es la que pondrá el dinero, está claro que un llamado de Gallardo cambia totalmente la ecuación. Y vamos a empezar con los campeones del mundo que podrían estar llegando en el próximo mercado. Puntualmente son dos futbolistas. El primero es uno que se mencionó sobre el cierre del periodo de transferencias y quizás parecería un tanto complicado que pueda regresar. Ángel Correa no solamente es un hombre importante en el Atlético de Madrid, de hecho en el último derby madrileño convirtió el gol del conjunto colchonero que hizo que el equipo del Cholo Simeone igualara contra el Real Madrid. Aún así la dirigencia del Atlético lo considera un jugador vendible teniendo en cuenta que ya llevan nueve temporadas consecutivas en el conjunto español si vienen con una oferta lo suficientemente aceptable aceptarían transferirlo. Ese es un inconveniente, claro está, porque en el último periodo de transferencias le pidieron al Besiktas de Turquía, que fue el único club que terminó haciendo una oferta, alrededor de 30 millones de euros. El elenco turco había ofertado algo así como 18. En River son conscientes de que poner ese dinero por un jugador es verdaderamente algo muy pero muy grande. Sería una inversión millonaria y obviamente la compra más cara no solamente de River y del fútbol, sino también de todo el fútbol sudamericano superando todas las transacciones que ha realizado por ejemplo el Flamengo de Brasil durante estas últimas temporadas. Correa es un futbolista que obviamente no se discute su jerarquía. Hay que tener en cuenta que no deja de ser un jugador que en ofensiva, si bien en el Atlético es más en general suplente, porque su lugar lo ocupa nada más y nada menos que Julián Álvarez, que quizás es el campeón del mundo, que a todos nos gustaría que vuelva, pero me parece que todavía falta bastante tiempo para que la araña pegue el regreso a Núñez y por eso mismo lo de Ángel Correa empieza a sonar. Cuando a Gallardo le consultaron por la posibilidad de que pueda venir Correa lo descartó totalmente, de hecho fueron dos los futbolistas que en el último mercado sonaron de manera bastante potente en los medios pero que el propio Munico se encargó de desactivar todos esos rumores apenas le consultaron. Uno es Ángel Correa y el otro es el futbolista colombiano James Rodríguez. ¿Qué es lo que va a suceder en el mercado de enero en relación a River y Correa? Lo más probable es que Gallardo pida un delantero, algo que no pidió con tanta urgencia en este último mercado. El Munico creía que con Borja, Vareiro, Solari y Colidio y con dos juveniles a futuro como lo son Roberto y Zulabre en este segundo semestre del 2024 todo lo que tiene que ver con el aspecto ofensivo estaba totalmente cubierto. Y no es que no se haya equivocado, más allá de la sequía actualmente que tiene Borja en general los atacantes han rendido. No es, creo hoy por hoy, el principal problema de River el número de delanteros pero está claro que si se puede aumentar la jerarquía individual de cada uno de esos nombres y Gallardo no lo va a dudar ni un segundo. Por eso mismo si aparece la posibilidad concreta y formal de que Correa pueda hacer refuerzo me parece que River va a intentar incorporarlo. Un punto que no se dio en este último mercado. Le consultaron a Correa en relación a un posible interés de River y él mismo dijo que no había hablado con nadie, que no había absolutamente nada. Eso significa que Gallardo nunca lo llamó. Y hay que hacer esta aclaración porque cuando el muñeco levanta el teléfono y como dije antes se comunica con un futbolista y la presión que ejerce sobre el jugador en cuestión es verdaderamente muy alta. No significa que el futbolista vaya a aceptar sí o sí. Es más, después River tiene que ponerse de acuerdo en este caso con el Atlético Madrid para que se pueda dar la transferencia. Pero es un paso muy importante y un punto a favor que tiene River que no tiene ninguno de los otros equipos del fútbol argentino y del fútbol sudamericano. Gallardo es el mejor entrenador del continente y River tiene la suerte de tenerlo. Y uno de los nombres que va a surgir sin ningún tipo de dudas es el de Gonzalo Montiel. Sin embargo, esta vez hay algunos temas extra futbolísticos que podrían evitar que el lateral derecho sea refuerzo de River. Hay que tener en cuenta que Gallardo sí se comunicó con Montiel en este último mercado y el propio jugador le confesó que tenía el deseo de seguir en el fútbol europeo. En la temporada 2023-2024 había estado cedido en el Nottingham Forest de Inglaterra. El Sevilla de España lo había prestado por todo el año completo y lamentablemente el rendimiento no terminó siendo el deseado. En algunas ocasiones por las pocas oportunidades que le dieron los entrenadores y en otras porque ha tenido reiteradas lesiones. La opción de compra que tenía el elenco de la Premier League para adquirirlo de manera definitiva era de 11 millones y medio de euros, un número demasiado alto para lo que había rendido Montiel dentro del campo de juego. Apenas Montiel le dijo a Gallardo que no quería volver en este momento a la Argentina que es lo que hizo River, lo lógico, al necesitar un lateral derecho se fue a buscar a Fabricio Bustos, el hoy por hoy marcador de punta diestro titular e indiscutible que tiene la plantilla del conjunto de Núñez. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder en enero? Y la realidad es que el único lateral derecho que parecería utilizar Gallardo es justamente Bustos porque la realidad es que Agustín Santana, que es el otro marcador de punta diestro que hay en el plantel no ha sido utilizado básicamente nunca. Es cierto que el nivel de Bustos ha sido muy bueno y teniendo en cuenta que como venía del fútbol brasileño su estado físico es superior al del resto de los jugadores que hoy por hoy tiene la plantilla de River. Y Santana, si bien en los pocos partidos que jugó ha mostrado cosas positivas cuando empezó la pretemporada a mediados de este 2024 se lesionó feo una de sus rodillas y eso hizo que estuviera dos meses inactivo. Por eso mismo no descarto que en enero River vuelva a ir por un lateral derecho y estamos hablando de la calidad de Gonzalo Montiel. Eso sí, en esta ocasión hay algunos temas extra futbolísticos que no voy a empezar a detallar en este video después de última más adelante cuando se termine de resolver todo en otro video haré las aclaraciones al respecto pero por lo pronto si Gallardo decide ir otra vez en búsqueda de un marcador de punta diestro y está claro que Montiel volvería a ser ilindicado. Sobre todo también destacando que a diferencia de lo que mencioné antes en el caso de Ángel Correa las negociaciones con el Sevilla no serían tan complicadas. Es verdad que la opción de compra podría rondar alrededor de los 8 millones de euros pero el equipo español estaría dispuesto a cederlo a préstamos es más, es lo que quería hacer en este último periodo de transferencia sin embargo no llegó ninguna oferta convincente con una opción de compra que pudiera convencer al 100% a los directivos del conjunto andaluz. Así que dependerá en el mes de enero de lo que decida Gallardo teniendo en cuenta que puede ser que la decisión de Montiel en relación a volver al país cambie. No significa que sea algo seguro, no significa que esto esté al 100% confirmado pero es algo que puede llegar a suceder y habrá más posibilidades de que pase en relación a lo que fue el mercado del mes de agosto que fue el único en el que el Muneco estuvo al 100% metido en las negociaciones de Riverwood como dije antes, en los primeros dos meses, junio y julio fue Martín de Michelis junto con la dirigencia, claro está quien tomó las riendas de los jugadores que terminaron llegando al conjunto de Núñez. Así que Montiel seguramente volverá a ser una opción, un campeón del mundo que obviamente todos recordamos, pateó el penal definitivo en la serie contra Francia en Catar. Y este futbolista no es que haya sonado en el último mercado porque básicamente es imposible que venga pero lo de Ezequiel Palacios podría llegar a cambiar no en el mes de enero yo no creo que el mediocampista pegue la vuelta a River en este momento no se fue hace tan poco porque muchos tienen en mente que Palacios a lo mejor se fue hace un par de temporadas y ya lleva 5 años consecutivos en el fútbol alemán más precisamente en el Bayern Leverkusen que fue el conjunto sensación de la temporada 2023-2024 coronándose por primera vez campeón de la Bundesliga de manera invicta y cortando la racha histórica de 11 trofeos consecutivos a nivel local por parte del Bayern Múnich y por eso uno piensa ¿y cuántas probabilidades hay de que Palacios vengan en el corto plazo? En el próximo mercado yo creo que hay totalmente cero sin embargo la intención de Palacios por algunas de sus declaraciones es la de volver a River lo antes posible recordemos que hoy tiene 25 años y se fue del club cuando tenía tan solo 20 lamentablemente hoy los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores de cada uno de los conjuntos del fútbol argentino se van cada vez con menos años Echeverry seguirá de River con 18 esperemos que más tanto uno pueda dar un poco más por suerte Julián Álvarez y Montiel estuvieron 4 años vistiendo el manto sagrado pero la realidad es que a medida que pase el tiempo los futbolistas sigan durando cada vez menos ¿qué es lo que sucede en el caso de Palacios? su idea es volver a River antes de los 30 obviamente estamos hablando de que para que cumpla 30 años faltan 5 años o sea que todavía faltaría un montón pero todo parecería indicar que si algunas cuestiones no se terminan de dar y esto tiene que ver con un salto de Palacios a una liga más competitiva porque si bien la Bundesliga es una competición que ha ganado muchísimos puntos en las últimas temporadas teniendo en cuenta que no solamente el Bayern Múnich ahora pelea en la liga local sino que también hay otros equipos destinados a combatir al más poderoso del fútbol de autón la realidad es que Palacios tiene el objetivo de pasar ya a un grande de España a un grande de Italia o a un grande de Inglaterra recordemos que a principios del 2019 un año antes de que se fuera de River lo había venido a buscar el Real Madrid y en un encuentro que River le gana a Racing 2 a 0 en el Monumental se termina fracturando una de sus piernas y eso hizo que la negociación se cayera totalmente después a fin de año el Bayern Leverkusen pagó la cláusula de rescisión del volante de 15 millones de euros y se terminó yendo ya se sabía igual que el futuro de Palacios iba a estar en Europa un jugador totalmente completo y un futbolista cuyas características River nunca pudo reemplazar si bien es cierto que el más grande ha tenido otros todoterrenos en la mitad de la gancha como el caso de Nicolás de la Cruz el mejor momento de Rodrigo Aliendro sin ningún tipo de dudas lo de Palacios era verdaderamente exquisito futbolista ideal y figura total en lo que fue la obtención de la Copa Libertadores 2018 es más fue titular en los dos partidos contra Racing en los dos partidos contra Independiente en los dos partidos contra Gremio y en los dos encuentros ante Boca en la final un jugador que quizás en el campeonato del mundo en Qatar de la selección argentina no tuvo tanta relevancia en lo que respecta al juego en sí pero por lo pronto no deja de ser un futbolista que en el momento en el cual decida regresar al fútbol argentino River reabrirá las puertas sin ningún tipo de dudas no importará cuántos jugadores haya en la posición de Palacios que por lo pronto supongamos que se da algo totalmente ilógico hoy por hoy y que Palacios quiere volver en el héroe la realidad es que River no tiene jugadores como Palacios porque solamente Aliendro tiene más o menos las mismas características se ha perdido todo este semestre por una lesión así que esperemos que si bien no será en el próximo periodo de transferencias la vuelta de Palacios esté más cerca que nunca y por último vamos a hablar de dos futbolistas que forman parte de la selección argentina o mejor dicho uno forma parte de manera continuada y regular del equipo que dirige Scaloni y el otro en su momento formó pero que lo saco quizás un poco de lo que son los campeones del mundo que podrían llegar a River porque en definitiva ni Nico González ni Joaquín Correa formaron parte del plantel que levantó el trofeo máximo en Qatar lamentablemente fueron los dos futbolistas que se lesionaron en la gira previa en aquellos amistosos que la selección disputó contra Emiratos Árabes Unidos Correa de hecho marcó un gol pero se lesionó después y Nico González no estaba en buen estado físico y Scaloni decidió que ningún jugador que estuviera al 100% podía formar parte de la lista de 26 definitiva así que lamentablemente se quedaron sin disputar aquella copa del mundo pero aún así por distintos motivos podrían llegar a ser refuerzos de River obviamente la situación es completamente distinta hablando de los dos jugadores lo de Nico González en el próximo mercado sería verdaderamente una utopía en el último receso el futbolista fue transferido de la Fiorentina a la Juventus y ahí está jugando la UEFA Champions League de hecho ya marcó un gol en el trofeo máximo europeo y no parecería ser este el momento para regresar a la Argentina sí, lo que siempre sucede y esto hay que mencionarlo cada vez que River le da camisetas como regalo a los jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club que forman parte de la selección argentina siempre hay una camiseta para Nico González y por lo pronto González no surgió de las inferiores de River de hecho antes de irse a Europa, al fútbol alemán, más precisamente al Stuttgart las inferiores las hizo en Argentinos Juniors y el equipo de la paternal lo transfirió en alrededor de 10 millones de euros sin embargo se sabe de su simpatía y de su fanatismo por el conjunto de Núñez y es por eso que cuando exista la chance de que pegue el regreso al país River le abrirá las puertas y negociará por él y el caso del otro jugador es distinto porque Joaquín Correa luego de haber estado a préstamo en la última temporada en el Olympique de Marsella de Francia donde no logró sumar los minutos necesarios regresó al Inter y si bien es cierto que forma parte de la plantilla conducida por Simone Inzaghi y no es un jugador que esté relegado ni mucho menos se esperaba otra cosa porque por lo pronto la idea principal en un caso similar al de Montiel era que nuevamente se fuera cedido a un equipo que le pudiera dar los minutos necesarios obviamente tenía que elegir bien el club porque a diferencia de lo que sucedió la temporada pasada donde no jugó tanto en el elenco francés en esta ocasión quería elegir un equipo en el cual disputara muchos minutos lamentablemente esto no sucedió Joaquín Correa se quedó en el Inter y si bien es verdad está en un equipo importante que peleará la Serie A y seguramente también la Champions su idea era la de jugar minutos para volver a la selección argentina por lo pronto como la idea de Gallardo es traer un delantero de jerarquía en el siguiente mercado y esto lo mencioné en el caso de Ángel Correa y Joaquín que también es un nombre que ha surgido en su momento cuando Martín de Micheli será el DT en el mes de enero y puede llegar a aparecer en la órbita nuevamente del más grande es un futbolista que si bien no ha sido campeón del mundo es consciente de lo que es vestir la casaca de la selección argentina y también es un jugador de una jerarquía diferente acá en nuestro país jugó con estudiantes de la plata y tuvo un rendimiento más que importante en el elenco platense dependerá mucho de lo que el Inter quiera hacer con él en el mercado de enero hay que tener en cuenta que la relación entre la dirigencia del equipo italiano entre ellos está el argentino Javier Zanetti y los directivos de River es bastante buena cuando tuvieron que realizar la negociación por Facundo Colidio la hicieron de manera sencilla y rápida así que me parece que si bien no será fácil una negociación en enero por Correa si es que Gallardo quiera al jugador podría ser totalmente factible para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video la realidad es que River tiene un plantel muy jerarquizado pero Gallardo siempre quiere más y es algo totalmente normal porque también hay que tener en cuenta que no sabemos cuál será el resultado definitivo de River en este semestre todos estamos suponiendo obviamente lo mejor porque todos queremos que River gane la Copa Libertadores y en ese caso uno se podría preguntar ¿y tan necesario es traer más futbolistas? el Múnico ya de por sí sea cual sea el resultado en el torneo continental más importante de Sudamérica a nivel clubes cree que necesita el plantel más jugadores importantes y los campeones del mundo son aquellos futbolistas que en su momento en Qatar dieron la cara por el país lograron levantar la tercera conquista argentina a nivel selecciones y en este momento hay muchos que tienen intenciones de regresar al país y el Múnico tiene que estar atento a eso levantará el teléfono apenas arranque el mercado de pases y lo que hoy son tres campeones del mundo Germán Pesela, Marcos Acuña y Franco Armani podrían transformarse más en el siguiente 2025 gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!